...desempatizados de Mazzanillo y además la conmemoración del 45 aniversario de su fundación. Saludo con mucho gusto a la Presidenta Municipal de Mazzanillo, a Gaeber Ramírez Cojos. Ese atento de pensiones es un logro y ya quisieran otros ayuntamientos en el Estado podernos presumir. Muchas gracias, felicidades Presidenta. Saludo también a Sergio Moreno de Caracal, Secretario General de este sindicato. He hecho un importante esfuerzo en la agenda para cumplir precisamente con esos compromisos. En la mayoría de los eventos e informes sindicales, no en todos debo reconocerlo, pero sí en la gran mayoría he estado presente. Por ello me siento satisfecho. En reuniones como estas me permiten conocer cada vez más las propuestas, las aspiraciones, los retos y las expectativas de uno de los sectores más importantes de la sociedad polinesia. Me refiero por supuesto al sector de los trabajadores, especialmente al de los trabajadores de la ligera.